Hola a todos, estamos en un nuevo video y bueno, el día de hoy vamos a hablar de Yadier Molina y también vamos a hablar de Sonny Gray. Así que comenzamos con la noticia de Sonny Gray y es que hay un equipo, además de los Yankees, que buscarían lograr el intercambio por Sonny Gray y ese equipo serían los San Diego Padres, unos San Diego Padres que buscan al reemplazo de Mike Levinger, ya que, bueno, Mike Levinger se sometió a la cirugía Tommy John y estará fuera todo el 2021 y es por eso que los San Diego Padres buscarían a otro abridor para que puedan reemplazar a Mike Levinger según Robert Mora y es que Sonny Gray apenas tiene, bueno, le queda un contrato de dos años, está cobrando anualmente 20 millones por temporada, o sea, serían 40 millones por dos temporadas y el equipo de San Diego Padres tiene el dinero para poderle pagar a Sonny Gray esos 40 millones y es que, como les había dicho, el equipo de los Cincinnati Reds han entrado en crisis por la pandemia de coronavirus y es por eso que buscarían deshacerse de su lanzador Sonny Gray. Así que, bueno, esta es la primera noticia, Sonny Gray podría ir a San Diego. A los fans de San Diego Padres, ¿les gustaría ver a Sonny Gray en el equipo? Yo la verdad no soy muy fan de Sonny Gray, la verdad Sonny Gray para mí no es un pitcher elite, en los momentos importantes Sonny Gray falla, lo demostró en los Yankees y yo no buscaría ese pitcher para San Diego Padres, pero bueno, cualquier cosa puede pasar en el béisbol. Y pasamos a la siguiente noticia y es de Yadier Molina, porque hay otro equipo que se uniría a la pelea por Yadier Molina y ese equipo serían los nacionales de Washington, un Yadier Molina que ya les había dicho en un video de Yadier Molina de sus posibles destinos, que él buscaría un contrato no tan grande de dos temporadas, tampoco le interesa ganar tanto dinero, él busca ir a un equipo contender para poder ganar una serie mundial. Y es que el equipo de los nacionales de Washington buscarían firmar a un catcher, su primera opción es J.T. Real Muto y su segunda opción sería Yadier Molina, un Yadier Molina que, bueno, ya les dije lo que busca Yadier Molina, busca un contrato de dos años, no le importa ganar mucho. Y es que el equipo de los cardenales de San Luis, en donde Yadier Molina dijo que le gustaría retirarse, le hizo una oferta ridícula, el mismo Yadier Molina dijo que la oferta que le dieron el equipo de San Luis fue ridícula, que lo ofendieron bastante, y Yadier Molina ha dicho recientemente que ya ha tenido contacto con los Yankees, anteriormente había tenido contacto con los Mets y los Angelinos. Así que el equipo de los nacionales buscarían hacerle una oferta a Yadier Molina, que Yadier Molina en la temporada 2020 se perdió ocho juegos porque dio positivo al coronavirus, pero después de eso Yadier Molina completó 156 apariciones en el plato y terminó bateando para 262 con un OPS de .662, 38 hits y 4 para la calle. Así que a mí me parecería una gran incorporación para el equipo de los nacionales. Tú dime qué opinas de lo de Sonny Gray al equipo de San Diego. ¿Te gustaría ver a Sonny Gray en San Diego? De plano que busquen otro pitcher. Y tú dime qué opinas de lo de Yadier Molina en los nacionales. ¿Te gustaría ver a Yadier Molina en el equipo de los nacionales? A mí sí me gustaría ver a Yadier Molina en los nacionales de Washington. Así que bueno, ya sabes, suscríbete, deja tu like y hasta la próxima.